Pegados a la pantalla del móvil, todo al alcance desde el smartphone. Es algo que confirman los últimos estudios que aseguran que los españoles están hiperconectados a Internet, sobre todo a través del teléfono móvil. 9 de cada 10 usuarios. Casi la mitad de la población está conectada de forma constante. Es que no llamo, solo uso el WhatsApp. Sobre todo a la mensajería instantánea como WhatsApp, que ha crecido casi un 90% y está en niveles récord de uso diario. Yo utilizo más el WhatsApp últimamente, sí. WhatsApp es más rápido y más fácil. Eso sí, con algún cargo de conciencia. El 40% siente que pasa demasiado tiempo frente a los dispositivos. Será en parte porque también se está imponiendo en algunos sectores el teletrabajo de forma mixta. Casa desde luego, con las pantuflas y el pijama. Así puedo dormir más. Y aquí plataformas como Teams lideran las reuniones de trabajo, mientras que WhatsApp las personales. En las redes sociales, por primera vez Instagram, desbanca Facebook como la más usada. Las dos que más uso son WhatsApp e Insta. Las criptomonedas siguen generando interés, mientras el metaverso no entusiasma. Un nanosegundo en el metaverso. ¿Metaverso? Yo no tengo ni idea de qué es eso. La mitad de los encuestados afirma que está sobrevalorado. Y solo lo entiende un 42%. queria volver a los domaines en elından de los Inspirables. Y solo lo entiende un 42%. Gracias.